En el reglamento dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y condiciones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la décima octava reunión ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana del día 22 de marzo del 2023, siendo las 12 horas con 24 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a todos los regidores, regidoras, integrantes de esta Comisión Edilicia, Prevención Ciudadana, asesores, medios de comunicación que nos acompañan. Para antes doy cuenta de un oficio que nos envió el regidor Buen Rostro, justificando su asistencia. Y para dar continuidad, le solicito al secretario técnico nombrar lista de asistencia, por favor. Sí, como lo indica el regidor Presidente, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Hernando Chávez Dávalos. Regidora, Laura Liliana Ollar Frías. Presente. Regidor, Alejandro Borlós Tornalves. Regidor, Manuel Nácaro Martínez. Presente. Regidor, José Amado Rodríguez Garza. Presente. Informo al regidor, presidente, que se encuentran la mayoría de los integrantes de la Comisión, siendo tres de cinco. Muchas gracias. Se le solicita a su mujer la justificación del regidor Alejandro Buen Rostro, su asistencia por motivos de la agenda. Para tal efecto, les pido, si votamos, a favor o en contra de la asistencia del regidor Buen Rostro. Si están por la afirmativa, levantan la mano. Me informo al regidor que es aprobado por un reino de los presidentes. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la Comisión, por tanto, se declara cuarum legal y con validez todos los asuntos a tratar en esta sesión. En este momento, se somete a consideración el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración de cuarum legal. 2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 3. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, celebrada el 15 de febrero del año del concurso. 4. Lectura de la correspondencia. 5. Presentación del informe y estadística de la Comisión de Seguridad de Tonalá, Jalisco. 6. Asuntos varios. 7. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. 7. Si están por la afirmativa, por favor, sirven levantar la mano. 7. Por favor, regidor, que es aprobado por la inmunidad de los presentes. 8. Continúan con el orden del día, secretario, por favor. 8. Sí, como le indico, regidor, presidente, aprobado el punto número 3 del orden del día, 9. El número 2, pasamos al punto número 3 del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de la minuta de la décima, 7. Séptima sesión ordinaria de la Comisión de Iglesia de Seguridad y Conexión Ciudadana, celebrada el 15 de febrero del 2023. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue hecho y llegue con anticipación vía electrónica. Por lo que para darle formalidad y si no hay observación o inconveniente alguno, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse, el contenido de la misma. Servicio, por favor, levantamos su mano. El favor, regidor, que es aprobado por la minuta de los presentes. Continúe con el orden del día, secretario. Sí, pasamos al punto número 4, que es lectura de correspondencia. En este caso, en este punto voy a permitir dar cuenta el siguiente oficio que llegó de la Secretaría General número 232 de Aguilar 2023. Aguilar a Jalisco, marzo 9 de 2023. Dirigido a la regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, presidente de la Comisión Elicia de Hacienda y Municipal y Presupuestos. Y dirigido al regidor José Amado Rodríguez Garza, presidente de la Comisión Elicia de Seguridad y Prevención Ciudadana. Presentes. Sirve este conducto para saludarles. A la vez informarles, el día 23 de febrero del año 2023 se llevó a cabo la 17ª sesión ordinaria del dictamento y bajo acuerdo número 557 se aprobó a otornar a estas comisiones la apuesta que tienen por objeto el incremento salarial de un 10% al personal que integra la Comisaría de Seguridad Pública. Lo anterior para su estudio, análisis y dictamen final. Sin más, por el momento que refiero, que las personas se reciben su atención. En este punto, para comentar, que nos hizo llegar por parte de la Comisaría de Seguridad y Prevención Ciudadana el informe de actividades y estadísticas que se le solicitó está a su consideración para cualquier opinión o comentario. les hicimos llegar una copia de las estadísticas en el informe de las estadísticas y del informe que tuvo a bien pedirnos el regidor Najera que decía que estaba desconectado del mundo y que no sabía nada de lo que estaba sucediendo con la Comisaría de Seguridad Pública. ¿Cuál es el que se va a dar? Pues bien, ahí están las estadísticas. Se las dejé en gráficas para que pudieran ver cómo vamos con la seguridad. Creo que vamos mejorando en este sentido. y si hay algún comentario, lo estamos a sus órdenes para platicarlo o debatirlo en su caso. ¿Satisfechas sus expectativas? Satisfecho. Muy bien, muchas gracias. Continúo con el orden de días, secretario. Sí, como el encargado del presidente, pasamos al punto número 6 del orden de días que es asuntos valios. ¿Alguien tiene algún asunto valio a tratar? ¿No? Continúe, secretario, por favor, con el orden de días. Sí, pasamos al punto número 7 del orden de días que es la altura de la reunión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Siendo las 3 horas con 32 minutos del día 22 de marzo, 2 horas con 32 minutos del día 22 de marzo del 2023. Será porque alfrada la décima octava reunión ordinaria queda abierta la celebración de la próxima sesión y que en su momento se les hará llegar la convocatoria. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Y muy en especial a nuestra compañera, la Juliana, porque viene en Perlita y aquí está. Gracias. Gracias. Gracias.